De cafecito, así que vamos a presentar a nuestro invitado de esta mañana. Hoy se toma un café con Claudia, Darío Klein. Él es doctor en periodismo, corresponsal de la CNN en Uruguay y multipremiado por sus informes. Estuvo en Siria, Chile y en cobertura del huracán Katrina. Se acaba de estrenar una obra de teatro con idea original suya. 15.30, 15.30, noticias de suma importancia. 15.30, noticias de último momento. La Big Brother sigue triunfando y liberándonos. La paz, la salud y la libertad son nuestras. El criminalismo ya está casi desaparecido. La esperanza de vida aumentó a los 104 años. ¡No! ¡No! ¡Te pedás, Julia! ¡Te pedás! El cibercrimen y la corrupción han desaparecido. Un informe de suma importancia. Asunto. Somos Big Brother. Ahí lo tenemos a César Troncoso diciendo Somos Big Brother en este restreno de 2084, sobre ese futuro distópico posible del que ya celebró mucho público, que lo fue a ver, porque están restrenando una adaptación de la novela de Orwell de 1984. Imaginando lo que iba a pasar, ¿no? En un futuro tan lejano. ¿Qué iba a pensar Orwell? Que todo lo que predijo finalmente se cumplió, ¿no? Porque si uno mira la sociedad actual, ve que muchas de las cosas que estaban en esa obra pasaron, ¿no? Una sociedad digitalizada, absolutamente controlada. Y qué placer recibirte a Darío Klein, periodista uruguayo, con destacada trayectoria en el mundo también por su labor, viéndote atrás de esto, ¿no? Que fue una idea que trajiste para hacerla acá en el Uruguay a través de tu productora. ¿Cómo andás? Qué gusto recibirte. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la presentación. Sí, sí, sí. Yo creo que Orwell lo que no imaginó es que esto iba a pasar en plena democracia liberal, ¿no? Yo creo que él imaginaba un futuro más totalitario. Pero sin embargo hay algunos aspectos que uno los puede asociar con esto del internet, el dominio de lo que pensamos, de lo que hacemos, cómo nuestras acciones están digitadas invisiblemente, sin nosotros darnos cuenta y creyendo que sí tomamos las decisiones cuando no las tomamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que él no vio, tal como se está dando, no sé si la vio a venir, tampoco creo que él imaginó que la gente iba a poner las cámaras en sus casas y en sus plazas y en sus calles por voluntad propia y no impuesto por algún dictador. Claro. Probablemente tampoco imaginó que nosotros íbamos a regalar toda nuestra información y contar todo lo que hacemos permanentemente de manera feliz. Claro. Y también está el otro lado de la moneda, ¿no? Los gobiernos que también controlan, que también vigilan, que también utilizan eso. Bueno, y el mercado de algún modo que lo utiliza también, que lo aprovecha, porque esas son las reglas del juego. ¿Y por qué se te ocurrió hacer esto? Un hombre que obviamente está tallado por un perfil que hace a lo periodístico neto, de repente yo qué sé, no estabas muy cercano al teatro. No, para nada. Sí de otras producciones documentales, muy bonitas y muy profundas. Pero esto como que sorprendió. ¿Por qué quisiste hacerlo? A ver, en principio como periodista a mí lo que me gusta son contar historias. Y esto es una forma diferente de contar una historia, de contar lo que de algún modo yo sentía que estaba pasando. De una manera más editorial. Pero en realidad te diría que la inquietud nace... A mí me tocó vivir el 11 de septiembre en Estados Unidos y todo lo que vino después, que fue cuando se votó la ley, la que se llamó la ley patriota, que se empezaron a vigilar las conversaciones, las comunicaciones, las redes, que no eran lo que son ahora, los correos electrónicos. Y después, bueno, después vinieron los celulares, las cámaras. Y como que era un tema que me preocupaba, soy muy amigo, digo, si no eso no hubiera ocurrido, de Marcel Sauchik, que es el director, y que lo conozco desde niño y admiro profundamente. Y bueno, le dije, le tiré el viaje, le digo, ¿qué te parece si hacemos esto? Y está, en realidad mi idea era echar a rodar la pelota y después verlo. Pero me tuve que involucrar y bueno, me puse a producir con la ayuda de la gente que sí sabe de teatro, Eugenia Fajardo, Natalia Gossin, bueno, todos los que trabajaron. Un gran elenco. Sí, el elenco es tremendo. Y bueno, descubrí un mundo fascinante, que es el mundo del teatro en Uruguay, que además de ser muy bueno y muy profesional, es extremadamente generoso y poco materialista, no sé cómo llamarlo, o sea, realmente es gente que le gusta el arte y vive del arte para el arte, ¿no? Sí, sí. Y eso a mí me fascinó. Ahora, esto lo que planteás es un paralelismo con aquella obra de Uruguay, ¿a dónde nos puede llevar? Es decir, ¿podés contarnos algo de lo que va a ver el espectador? Es decir, ¿cómo imaginarse el 2084 faltando tanto, no? Claro, de hecho, el jueguito ese de 1984-2084 tenía que ver con que nosotros queríamos hacer la obra, o sea, queríamos hacer 1984 de Orwell, pero bueno, decíamos, bueno, a partir de ahora, ¿cuál es el futuro que nos imaginamos, no? Y de algún modo, entonces, en la obra Big Brother, que es César Troncoso, no es una persona, sino que es una red, es una inteligencia artificial, y de algún modo esa red es la que todo lo controla y todo lo vigila, y por donde pasa todo, por donde pasan todas las interacciones humanas. Bueno, ese es uno de los detalles, hay montones de cosas que fueron evolucionando en el propio trabajo que hizo Marcel con los actores, que es de mucha creación permanente. Y que nos interpela como sociedad, ¿no? Y como individuos, es decir, cómo nos queremos conducir, cómo queremos vivir realmente, ¿no? Y hasta qué punto tenemos libertades. Totalmente. Porque nosotros hablamos mucho de la libertad, y ya que decimos, de la democracia, de la salud democrática del Uruguay y todo lo demás, pero después resulta que no estamos haciendo muchas veces bien los deberes, ¿no? Totalmente. Bueno, esa es la cuestión. Claro. Nosotros hemos regalado nuestra privacidad. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Y con algarabía casi, ¿no? Eso es lo sorprendente. Sí, sí. Y creyendo que existen ciertos valores que ya no existen también, ¿no? Sí, y buscando una sensación de determinadas cosas, de seguridad, de popularidad, de... Y a dónde nos puede llevar esto, digamos, si uno tiene que imaginar allá el 2084, a una autodestrucción, a un autoanulamiento de todas nuestras capacidades también, ¿no? Porque te imaginas una inteligencia artificial, robótica, que te controla todo. Es tremendo pensarlo en esos términos también, ¿no? Y bueno, para empezar, el libre albedrío cada vez es menor, ¿no? La forma como nos controlamos entre todos. Y bueno, y ahora esto de la pandemia, ¿no? Que también generó un cambio que tiene que ver con eso. Que aclaro, la obra es anterior. O sea, el proyecto de la obra es anterior. Lo que pasa es que con esto que ocurrió, de algún modo, se resignificó mucho, ¿no? Claro. De lo que tenía que ver con la obra. Y si uno la va a ver, bueno, los que la vayan a ver, van a ver que la obra es toda una experiencia que empieza desde el momento en que uno entra hasta que sale. Porque todos los protocolos, de algún modo, se licúan en la propia obra. Ahí va. Me dejaba llevarte, en este contexto, a lo que hace el mundo periodístico y al ejercicio de la tarea. Un hombre que, tú, Darío, que has estado en tantas partes del mundo, haciendo coberturas realmente muy riesgosas y muy peligrosas. Recién mencionabas el 11 de septiembre, pero también has estado en Catrina. Has estado en las revueltas de Chile. Bueno, has hecho trabajos muy interesantes en la Antártida. Has estado en Siria. Se te ha visto a través de la CNN. Muchos conocemos tu trabajo de excelencia realmente. Muchas gracias. Es decir, ¿cuál ha sido para vos tu principal desafío en ese rol del periodismo riesgoso? Fua. ¿Pero desafío en qué sentido? Desafío profesional en cuanto al objetivo primal de un periodista es que lleva la verdad a la casa de cada uno de los que te está mirando, que te está huyendo. Es decir, ¿hasta dónde se puede contar la verdad de lo que uno ve a través de la televisión? Por ejemplo, ¿hasta dónde vos podés contar esa verdad ahí en Santiago de Chile? Es decir, siempre hay cosas que quedan que uno o no las puede decir o tuvo temor a decirlas, porque también hay una responsabilidad de cuidar lo que se dice, ¿no? Y cómo se dice. No, a ver, el desafío es permanente, te diría. Es permanente. En cada cosa que hago, en cada cosa que hacemos, siempre es eso, ¿no? Tratar de contar las cosas a fondo y contarlas bien, de una manera interesante. Después, cada cobertura, bueno, ahora que estamos viendo lo de Chile, tenía la dificultad de que estábamos ahí, nosotros estábamos en la calle, cubriendo lo que pasaba en la calle, y las presiones eran de los dos lados, eran de los manifestantes y eran de los carabineros, de los militares. Entonces, era como que no éramos bienvenidos. Entonces, es difícil hacer periodismo cuando uno no es bienvenido. Pese a que, en realidad, si uno hace bien el periodismo, en general no es bienvenido, porque en general uno trata de contar lo que alguien está tratando de mantener oculto. Lo que incomoda a alguno, siempre a alguno le va a incomodar lo que uno está contando. Y ahí uno enseguida piensa, ¿y qué amparo tengo yo como periodista para...? ¿Y qué respaldo, no? Y ahí entra el tema de las empresas y la economía y de los medios y toda esta bola de nieve que no solo tiene que ver con el Uruguay, tiene que ver con el mundo, un mundo globalizado donde todo está controlado, un poco haciendo el paralismo con la obra también, ¿no? Y donde, lamentablemente, los medios de comunicación, y es algo que lo sentí muy a flor de piel en Chile, los medios de comunicación están perdiendo creibilidad, están perdiendo el monopolio de la verdad, ¿no? Ese que antes decían, lo vi en la tele o lo leí en el diario, ahora a través de las redes la gente se entera de otras cosas. Y se entera de cosas correctas, serias, porque hay gente que trabaja en las redes, que no es periodista, que da buena información. Bueno, los presidentes de la República, ¿no? Bueno, ni que hablar, que se comunican ahora directamente. Y eso también es un problema, porque el periodista, de algún modo, hacía ese trabajo, hace ese trabajo de procesamiento de la información, de curaduría de la información. Y ahora la gente recibe masivas, digamos, andanadas de información que muchas veces no logra controlar y no sabe cómo interpretar. Y ahí vienen todas las teorías conspirativas, ahí vienen montones de información que no es real y que la gente simplemente a veces toma como real porque lo vio en YouTube. Seguro. Porque alguien construyó algo con una apariencia de verdad, pero que no tiene un afán de realmente búsqueda de la verdad detrás. Claro, Darío, ¿cómo has manejado el tema de las presiones? Porque todas las hemos tenido, mal o bien. Porque cuando a uno periodista le pregunta, ¿y te han censurado o ha habido autocensura? Uno tendría a desear que no, pero a veces uno rosa esas situaciones. Y las tenés que poder manejar de algún modo, que no te limite tu trabajo y que cuando hagas la autocrítica te sientas bien también de lo que hiciste, ¿no? ¿A vos te ha pasado eso? De repente, no sé si te ha pasado en el Uruguay, has trabajado mucho más afuera que adentro, ¿no? Pero hay que lidiar con esas circunstancias también. A ver, los intentos de presión son parte del trabajo periodístico. El tema es cómo uno lidia con esas presiones. El problema es cuando en un país como Uruguay esas presiones conllevan el empleo. Y ahí es donde es complicado para los periodistas, en un país chico como Uruguay, donde no hay mucha movilidad laboral. Yo de algún modo creo que me siento un privilegiado porque no dependo, no trabajo para medios uruguayos. Siento que tengo un poco, en ese sentido, más tranquilidad. Y una empresa como CNN que realmente me ha respaldado siempre con una excepción, que la he contado, que fue, volvemos al 2002, Afganistán, guerra, en el momento en que Uruguay... Que Estados Unidos invade Afganistán, que empieza esto que ahora está terminando. Hubo órdenes desde la Casa Blanca, de que había determinadas informaciones que no se podían dar cuando venían los primeros mensajes de Alcaeda desde las cuevas. Y bueno, fue la primera vez, y te diría la única, de que claramente recibió una bajada de línea. Y nosotros en ese momento, como redacción, medio que nos rebelamos contra eso, y buscamos la manera de dar esa información siguiendo las reglas de juego, que era que no se podía mostrar ese video, porque supuestamente había, el argumento era que daba información, que podía estar dando información en clave para la célula dormida. O sea, de alguna manera se buscó la forma de contarlo. Pero igual tratamos de hacerlo. Y creo que esa es la regla siempre, que un periodista tiene que, digo, si un periodista no da la información, no busca la información, no trata de llegar al fondo, está siendo deslegal, está siendo deshonesto, está siendo deslegal con su público, con el que está del otro lado. Yo he tratado siempre de superar esas presiones. Ahora, últimamente, las hemos tenido con la pandemia. Hubo presiones de la senadora Graciela Bianchi a nuestro trabajo. Pero bueno, sí, sí. En las redes sociales fue público. Claro, sí, sí, sí. Me tildó de traidor a la patria por un informe sobre el CTI. Pero, digamos... Está, pero no fue una presión para vos eso. Siempre fue un comentario ofensivo, quizá, ¿no? Sí, pero bueno, atrás de ella vinieron todos los trolls y comentarios y demás, acusándote de distintas cosas. ¿Pasará eso en el 2084? Yo creo que está pasando cada vez más, ¿no? Esos mecanismos de control a través de las propias redes sociales y de ese control entre nosotros mismos, ¿no? Claro. Bueno, tenemos que cerrar. Dejamos la invitación para el 9, 10, 11 y 12 de septiembre en la Sala Nelly Goitino del Sodre para ir a ver esta hora. Quedan pocas entradas. Quedan pocas. Y bueno, van a tener que seguir poniendo más y más. Bueno, hay una chance de hacer el siguiente fin de semana cuatro funciones más. Está, bueno, porque con el aforo se acaban bastante rápido. Porque qué bueno que se acaben y qué bueno que la gente tenga ganas de consumir arte, ¿no? Sí, y tuvimos la suerte de que nosotros volvimos al teatro el día que reabrían los teatros y fue una fiesta, fue increíble y es divino como la gente está yendo al teatro. Felicitaciones, Darío, por todo tu trabajo. Por la ductilidad que tenés, por todo lo que haces y también como docente. Nos quedó un poco corta la charla porque sí estaba bueno también ver cómo estás manejando tu aspecto docente y cómo le enseñás periodismo a los que vienen después, ¿no? Será motivo de otra charla, seguramente. Sí, cuando guste. Gracias, Darío. Muchísimas gracias. Por favor, a vos. Hacemos la pausa, ya estamos.